Educación y Cultura del municipio, con la dirección del deporte, estamos haciendo un convenio de colaboración y vamos a trabajar también los sábados en un programa especial. Vamos a andar por toda la ciudad, en donde logremos éxito, tenemos incluso una psicóloga que va a ir por ahí, si detecta a través del juego puede detectar alguna deficiencia del niño, pues podemos canalizar también a las dependencias correspondientes. ¿Esto es a partir de cuándo? Bueno, empezamos a partir de hoy, arrancamos, ya tenemos ahí un calendario de las economías en las que vamos a estar, hicimos una prueba la semana pasada en la economía de los aztecas, estuvimos por ahí, y fue el resultado con un gran éxito, gran expectativa de los niños que acudieron y estuvieron jugando en la biblioteca móvil. Muchas gracias. Gracias.